Gracias. Señora Avellán, ya está realizado un proyecto básico de ejecución del Centro Integral de Alta Resolución de Jumilla y el proyecto de ejecución se encuentra en suspenso hasta tanto no se disponga de un nuevo solar cedido por el Ayuntamiento de Jumilla para construir este centro. ¿Por qué motivo? Porque el solar cedido en su día por el Ayuntamiento adolecía de los servicios básicos y se está estudiando la permuta por un nuevo solar más integrado en el núcleo urbano y dotado de servicios como agua, alcantarillado, electricidad, telefonía y urbanización de los terrenos. Por lo tanto, cuando se estén hechas todas esas cosas, pues iniciaremos la ejecución del proyecto. Gracias, señora consejera. Señora Avellán.